Sanatorio San Vicente, la mejor atención médica y hospitalaria en un lugar confortable y seguro. Excelentes instalaciones, equipo y médicos especialistas. Juan de Tolosa, número 116, teléfono 93-211-29, con 77 años, al servicio de la vida. Grupo B-15 y Decanato Fresnillo presentan Sembradores de Fe. Salió muy temprano un sembrador, tirando semillas sin derredor. Estaba en la tierra sedienta de amor, y el surco esperando el precioso don. ¡Qué ilusión, qué ilusión, qué ilusión que tenía el sembrador! Él quería ver crecer la flor, y después ver el fruto madurando al sol. Pero el grano que cayó a la orilla del camino, tuvo muy triste destino. Un gorrión se lo comió. Otras semillas fueron a dar a las duras piedras de un pedregal. Allí a la sombra pudieron brotar, y éstas sí parecían que podían triunfar. ¡Qué ilusión, qué ilusión, qué ilusión que tenía el sembrador! Él quería ver crecer la flor, y después ver el fruto madurando al sol. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos sean familia, bienvenidos sean a este su programa Sembradores de Fe. Ya es jueves, jueves de Sembradores de Fe, 8 de agosto. Y bueno, ya sabe que nosotros tenemos siempre un programa bonito para toda la familia católica. Ojalá que todos nos acompañen en esta hora. Y bueno, pues ya saben, tenemos mucho, mucho que ofrecerles en este su programa Sembradores de Fe. Mi nombre es Julio César Castañón, a nombre de mi compañera Carla Virginia Gray Rojas de Román, esposa de Omar, mamá de Reginita. El día de hoy no puedo acompañarnos por sus labores de estudio y demás, pero la semana que entra, aquí estará integrándose de nueva cuenta en su programa Sembradores de Fe. Por lo pronto, estaré yo acompañándolos. Y bueno, ya saben que nunca estamos solos en este programa. Todos los programas de Sembradores de Fe tenemos la dicha de tener a un sacerdote invitado, acompañándonos de aquí del Decanato Fresnillo. Y hoy, en esta ocasión, nos acompaña el Padre Juan Cruz Huerta, quien es vicario de la Parroquia de la Purificación, a quien le doy las buenas tardes, la bienvenida aquí a su programa, Padre. ¿Cómo está? Buenas tardes. Muchas gracias, gracias Julio y gracias a todos los televidentes. Que Dios los bendiga y desde aquí los saludamos con mucha alegría y pues invitándolos para hacer estas meditaciones, digamos, acerca de nuestra fe, que es tan importante. Muy bien, Padre. Y bueno, pues saludamos a todos ustedes que están a través del canal 15 Telecable de Fresnillo, los que nos ven también a través del 115 HD en Telecable, los que nos siguen a través de Internet en nuestra página oficial www.15.com.mx. Un saludote a los que nos siguen también a través de las aplicaciones digitales, ahí en sus celulares, en sus tablets, en el B15 Digital. Gracias por siempre estar al pendiente de este bonito programa Sembradores de Fe. Y saludamos con mucho gusto también a todas las personas que ya nos están siguiendo en el Facebook Live a través del Facebook Canal 15 Fresnillo. Ahí estamos completamente en vivo. Ahorita vamos a compartir en nuestras páginas también oficiales. Recuerdenlo, si no las tienen, agréguenos de Canato Fresnillo en Facebook y Sembradores de Fe también ahí en Facebook. Ahorita vamos a compartir para que todos y para que este mensaje, estas imágenes, estas palabras que Papá Dios nos comparte el día de hoy, pues lleguen hasta todos los rincones de este planeta. Así que bueno, pues iniciamos este bonito programa. Invitamos a los abuelitos, a los tíos, a los papás, a los jóvenes, a los niños, tráiganos aquí alrededor de su pantalla para que también ellos se llenen de esta semillita que vamos a compartir el día de hoy. Y pues, ¿cómo iniciamos el programa? Con una bonita meditación, una oración. Memus, hoy vamos a hacer oración. El Padre nos va a hacer el favor de meditar esta primera oración que es con la que iniciamos este programa, pero también sirve para dar gracias porque a veces por las prisas en la mañana, por irnos al trabajo, porque traemos la mente en otras cosas, se nos olvida darle gracias a Papá Dios por un día más de vida. Entonces, esta oración que nos va a compartir el Padre, pues también sirve para dar gracias de todo lo vivido en este día y que lleguemos a un bonito descanso en la noche, que lleguemos bien a casa y que sigamos viviendo en familia y con mucho amor lo que nos dice Papá Dios. Así que cámaras y micrófonos con el Padre para que nos haga, nos ayude a hacer esta oración inicial, Padre. Muy bien. Bueno, pues ahí nos disponemos desde donde quiera que estén en sus hogares para nuestra oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor Jesús, creemos en tu palabra cuando nos dices, yo soy la luz del mundo y el que camina conmigo no caminará en tinieblas. Queremos confesar, Señor, que creemos en tu palabra y que nos ponemos en tus manos durante esta hora de la jornada de este día. Pues queremos encomendarnos a ti para sacar un fruto espiritual de esto que vamos a, de estos temas que vamos a ver, de esto que vamos a meditar, que nos otorgues un fruto espiritual, algo que cosechemos de estas meditaciones. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues con esta oración inicial que nos ha compartido el Padre Juan, pues iniciamos este programa Sembradores de Fe. Y así como estamos ahorita en este espíritu de oración, yo los invito a que escuchemos también al Padre porque nos va a compartir la lectura y meditación del Evangelio de este próximo domingo. Que bueno, pues es un tema muy bonito, es algo que ya desde hoy jueves vamos a ir meditando para llegar bien preparados para el próximo domingo, ¿verdad? A nuestra parroquia, a nuestro templo favorito, a la misa de la hora que nosotros queramos, pues ya desde hoy vamos haciendo esta meditación para que la palabra de Papá Dios se nos quede en nuestro corazón y así podamos hacer la vida. Así que pasamos cámaras y micrófonos con el Padre Juan Cruz, que nos va a hacer el favor de dar lectura y meditación a este Evangelio de este próximo domingo, Padre. Muy bien, Julio. Bueno, pues un poquito para ponernos así como en contexto en las lecturas de la misa de estos domingos. Entonces, hermanos, desde hace dos domingos atrás comenzamos a leer el capítulo 6 del Evangelio de San Juan en domingo y lo vamos a seguir escuchando los siguientes tres domingos siguientes. No es nada más y nada menos, hermanos, que el capítulo 6 de San Juan se trata de aquello que se llama el discurso del pan de vida. Acuérdense, hace dos domingos, si fueron a misa, ojalá que sí, el Evangelio se trató acerca de la multiplicación de los panes. Y bueno, pues así hemos venido recurriendo este capítulo 6 y este próximo domingo vamos a escuchar en ese mismo capítulo 6 de los versículos 41 al 51. Y vamos a escuchar ese pasaje del Evangelio. Entonces, esto lo decía, pues, para que estemos mentalizados de qué se trata el Evangelio en estos domingos. Pues lo voy a leer y luego lo vamos desmenuzando. Del Evangelio según San Juan, versículos del 41 al 51. Gloria a ti, Señor. Los judíos murmuraban porque Jesús había dicho, yo soy el pan que ha bajado del cielo. Y decían, conocemos a su padre y a su madre, ¿no es cierto? Él no es sino Jesús, el hijo de José. Jesús les contestó, no murmuren entre ustedes. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré el último día. Está escrito en los profetas, serán todos enseñados por Dios. Y es así como viene a mí toda persona que ha escuchado al Padre y ha recibido su enseñanza. Pues por supuesto que nadie ha visto al Padre, solo aquel que ha venido de Dios ha visto al Padre. En verdad les digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Sus antepasados comieron el maná en el desierto, pero murieron. Aquí tienen el pan que baja del cielo para que lo coman y no mueran. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne y lo daré para la vida del mundo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Bueno, pues estamos pues en estos versículos, en esta parte del discurso del pan de vida, hermanos. Y pues ya desde este domingo pasado, el Señor ya se presentó y le dijo a la gente, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sé. Y entonces, pues evidentemente, ahí donde el Señor dijo ese discurso, ahí delante de toda esa multitud, pues se quedaron así con la cara de sorpresa, pensando y diciendo, bueno, pero, ¿cómo puede este hombre decirnos que él es el pan de la vida? ¿Cómo puede decirnos este hombre que si no comemos su carne y bebemos su sangre no tendremos vida? ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo que nos vamos a comer a este hombre? ¿O qué es preciso comerlo para que realmente tengamos vida? Y es que el Señor, pues, bueno, la gente en principio, pues desde luego no entendió aquellas cosas, pero el Señor se refería a lo que más adelante en su ministerio iba a instituir, que es el sacramento de la Eucaristía en la última cena. Su presencia, su divinidad, su gloria, con todo el peso de su divinidad, en las especies del pan y del vino consagrado, su cuerpo y su sangre verdaderos. Entonces el Señor estaba hablando de eso, les estaba hablando de eso ya por adelantado, ya estaba preparando el terreno para lo que luego él iba a instituir. Y bueno, pues por eso la gente se preguntaba maravillada, bueno, pero conocemos a su papá, conocemos a su madre. Decían, pues, ¿no es Jesús el hijo de José, el carpintero? ¿Por qué dice que ha bajado del cielo? La gente estaba intrigada, ¿por qué dice que ha bajado del cielo? Y bueno, pues el Señor sigue afirmando lo mismo. El Señor no se echa para atrás ante esas murmuraciones, no tampoco hace una aclaración ni les dice, les estoy diciendo, les estoy hablando en sentido figurado. No, no les dice así, sino que el Señor sigue, persiste en esa misma afirmación. Yo soy el pan de la vida. El que coma de este pan vivirá para siempre y nadie puede venir a mí si no lo envía el Padre. Y yo lo resucitaré el último día. Bueno, pues, de manera, hermanos, que, pues, entonces, la conclusión es clara. La conclusión es clara. Yo quiero tener vida. Yo quiero auténticamente vivir. No hablo de la vida física, de la vida biológica que tú tienes en tu cuerpo, en tu ser físico. El Señor se está refiriendo a la vida espiritual, a la vida del alma. Porque, pues, ya sabes, hermano, y todos seguramente hemos pasado en algún momento en que sentimos que no vivimos, que no vivo. Hay incluso, ya saben ustedes, que, bueno, lo vemos en películas, en novelas, pero al final cuando la gente sufre, a veces dice la gente, es que estoy muerto en vida. O sea, es decir, no vivo. Vivo, como dice la canción, Julio, Juan Gabriel. Ay, yo nomás vivo por vivir. Y ahí como se presenta. Pues eso no es vida. Eso no es vida. Es decir, porque ni eres feliz, ni sientes que estás aprovechando la vida, ni sientes que estás viviendo la vida a plenitud. Pues eso ni siquiera es vivir. Ni siquiera. Entonces, la pregunta es, ¿tú quieres vivir? ¿O tú estás hambriento de vida? Bueno, porque la respuesta la tiene Jesús. Yo soy el pan de la vida. El que coma mi carne, el que beba mi sangre, vivirá para siempre. Y además, dice el Señor, el pan que yo le daré es mi carne para que el mundo tenga vida. El pan, dice el Señor, es mi carne. Es mi cuerpo, es mi carne para que el mundo auténticamente tenga vida. El mundo entendido, pues, como el mundo de las personas, las personas. De manera, hermanos, que, pues, esto es a lo que nos invita a meditar el Evangelio. Pues, a que te preguntes, y yo también me pregunto, yo quiero tener vida. Yo quiero auténticamente vivir. Yo quiero experimentar aquella vida que Dios pensó para mí. Pues, este es el camino. Recibir al pan de la vida que es Cristo. Y, bueno, pues, ya sabemos los requerimientos para recibir ese pan bendito, ese pan que da la vida. Es decir, disponernos, confesándonos debidamente, haciendo una buena confesión, y acercándonos a comerlo, acercándonos a recibirlo. De manera, hermanos, que, pues, esa sería el punto de esta meditación, preguntarte, yo quiero tener vida, yo quiero vivir. O también preguntarte, hasta ahorita en la vida que tú tienes, y hasta ahorita en la vida que tú llevas, ¿crees que estás viviendo? O sea, pues, esa es una pregunta. Yo con esta vida que yo tengo, yo, Juan, sacerdote, yo estoy viviendo, yo estoy realmente viviendo. Es una vida que me realiza, es una vida que me lleva a plenitud, es una vida que me conduce, o que lleva a un rumbo, o qué, ¿verdad? Porque yo estoy seguro que algunos de nosotros, pues, seguramente todavía nos quedamos pensando, ¿estaré viviendo auténticamente? O a lo mejor no, ¿verdad? Ojalá que sí, ojalá que tu respuesta sea sí. Y de esa manera, pues, también nos atrevamos a comer este pan que nos comunica la vida. Que este, que el creer, que más bien, que nosotros, hermanos, no seamos como aquellas personas que dicen, bueno, pero si a él lo conocemos, y sabemos de qué familia viene, este, ¿cómo dice ahora que él es el pan de la vida? Es decir, murmuraron, y medio criticaron, y dudaron. Bueno, pues, que nosotros no, porque creemos que Jesús es la verdad, y que él nos dice la verdad, pues, por eso lo creemos y decimos, Señor, yo creo. Si tú dices que eres el pan de la vida, yo lo creo. Y entonces, actuar en consecuencia, ¿cómo? Pues, como lo creo, pues, recibiendo ese pan de la vida, ese pan que me comunica auténticamente la vida. Y bueno, pues, sería eso, Julio, que nos ayude a meditar el Señor, y ya por adelantado para esta celebración del próximo domingo, si nos da licencia, con este discurso del pan de vida, capítulo 6, del Evangelio de San Juan. Muy bien, Padre, pues, muchísimas gracias por habernos ayudado en esta lectura, en esta meditación muy bonita, muy clara, que esperemos allá en casita, allá en familia, pues, ahora sí que captado, ¿verdad? Y que desde ya, desde este jueves, vayamos haciendo meditación en familia, jueves, viernes, sábado, llegar el domingo a misa, ya un poquito conociendo más, o antes, por ejemplo, los domingos, aquí nosotros, a través de Canal 15, pues, está este programa antes de la misa de nuestro Señor Obispo, que ofrece todos los domingos desde Catedral, allá en Zacatecas, y bueno, pues, haciendo esa tarea, ¿verdad?, de meditar la palabra de Dios, ¿qué me quedo yo?, ¿qué me guardo yo en mi corazón?, pero no nada más que se quede ahí guardado, y allá lo reflexioné, ya se quedó guardado para mí. No, hay que hacerlo vida, recuerden que tenemos que ser rostro vivo de nuestro Señor Jesucristo, y con esto nos ayuda, con estas meditaciones, nos ayuda a poder hacerlo, a poderlo hacer vida del diario, en nuestra casa, en el trabajo, con nuestros vecinos, con todas las personas que nos relacionamos, siempre llevar ese rostro vivo de nuestro Señor Jesucristo, y bueno, pues, invitarlos, ahorita que está el Padre Juan aquí, en el programa, pues, recordarles los horarios de las misas, ahí en la purificación, para que vayan el domingo, que no los agarre, ahora sí que en otros lados, hay diferentes horarios para la misa, vayan, y les recomendamos, pues, este domingo, vayan a la purificación, recuérdenos los horarios, Padre, ¿cuáles son las misas ahí en la parroquia? Sí, ahí estamos, este, celebramos la Eucaristía de lunes a viernes, a las 8 de la mañana, a las 12 de mediodía y 8 de la noche, los jueves tenemos la Hora Santa, a las 11 del mediodía, y la misa a las 11 de la mañana, y a las 12 del mediodía la misa, y los domingos, pues, las misas son 8 de la mañana, 10 de la mañana, 12 de mediodía, y 6 de la tarde y 8 de la noche, ahí estamos a sus órdenes, y pues, ahí para servirles. Claro que sí, Padre, y bueno, pues, hablando de este tema del pan de vida, les tenemos este bonito canto, que, pues, lleva por nombre así, pan de vida, ojalá que también este bonito canto, a veces con la música, nos llega un poquito más ese mensaje, ¿verdad? Ojalá que ahí en casita así sea, vamos a escuchar este pequeño canto, se llama pan de vida, y ahorita regresamos, porque tenemos más que compartirles, aquí en este programa, que se llama Sembradores de Fe. No se vayan. No se vayan. Yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre, Nadie viene a mí si el Padre no lo llama, yo le resucitaré, yo le resucitaré, yo le resucitaré, en el día final, yo le resucitaré, yo le resucitaré, yo le resucitaré, yo le resucitaré, en el día final. Regresamos, regresamos aquí a tu programa Sembradores de Fe y bueno pues ojalá que todos ustedes ahí en casita estén disfrutando de estas temáticas que estamos compartiendo donde siempre estamos aprendiendo de nuestra bonita fe católica. Y ahora ha llegado el momento de que el Padre Juan nos ha preparado un tema, el tema del día de hoy vamos a hablar de un santo, un santo que pues tiene una vida ejemplar y que aparte de con su vida de siempre llevar la palabra de Papá Dios pues fue el precursor de un movimiento, de una agrupación o así lo podemos decir, de una congregación que ahorita les vamos a platicar, yo para que les digo sino que el que sabe todo esto y que nos trae preparado es el Padre Juan Cruz, a quien pasamos cámaras y micrófonos porque vamos a hablar acerca de San Cayetano, Padre. Bien, muy bien, pues muchas gracias Julio, pues efectivamente hermanos han oído hablar ustedes acerca de San Cayetano, San Cayetano o han escuchado hablar de los teatinos, los teatinos, fíjate Julio yo me acuerdo cuando era seminarista, cuando recién entré al seminario el primer año, entró un pues otro joven como yo y él nos platicaba que había estado antes de entrar al seminario en una congregación que se llamaban los teatinos y así le decíamos, de hecho el teatino, el teatino, no teníamos ni la más remota idea de quiénes eran los teatinos, pero así le decíamos porque él decía que estuvo con los teatinos. Bueno, esto ahorita luego vamos a ver por qué les hago este paréntesis. Bien, hoy celebramos, fíjate Julio, a Santo Domingo de Guzmán y hermanos, pero ayer fue día de San Cayetano y como se me hizo como que era un poquito menos conocido San Cayetano, por eso dije no, preparamos el programa de San Cayetano para ir conociendo más, pues ya imagínense ustedes cuántos santos no tenemos en la iglesia y pues algunos de plano no sabemos ni qué onda. Bueno, pues San Cayetano, tenemos a San Cayetano, San Cayetano nació en 1480 en Vicenza, Italia, de familia de los condes de Tien, fíjense era familia de hijo de condes y de toda la cosa y ya se imaginarán ustedes. A los 24 años de edad se graduó de la Universidad de Padua donde estudió Derecho Civil y Derecho Canónico, era un hombre preparado, era un hombre estudiado, luego se ordenó sacerdote a los 33 años y se trasladó a Roma en 1506 y se convirtió en el secretario personal del Papa Julio II. Bueno, pues San Cayetano, pues con esta trayectoria que tenía, pues por designo de Dios, pues se convirtió en el secretario del Papa, se distinguió por su vida piadosa, por su vida, su vida pues ejemplar, piadosa, austera y aunque a él, fíjense hermano, le tocó vivir un tiempo muy difícil en la iglesia, muy, una gran crisis en la iglesia, crisis de todo tipo, crisis de, incluso de la iglesia, pues de abusos de todo tipo, económicos y bueno, pues todas esas cosas. En el marco de todo eso, y fíjense, acababa de despegar en 1517 el protestantismo, entonces había una gran efervescencia, una gran, pues sí, una gran efervescencia y crisis en la iglesia, separaciones, este, bueno, pues ya se imaginaron ustedes ahí el ambiente. Bueno, pues en ese ambiente le tocó vivir a San Cayetano y él siempre se mantuvo fiel a la iglesia, fiel a la iglesia, siempre se mantuvo, pues con ese espíritu de fidelidad a la iglesia. Y bueno, de hecho él, como una de sus obras de apostolado, fundó lo que se llama el Monte de Piedad o lo que se llama el Monte Pío, que era una institución dedicada a sostener económicamente a los pobres sin la explotación de la usura, es decir, ayudaban a los pobres con préstamos o con lo que necesitaran y bueno, pues sí se les cobraba interés, pero con unos intereses, pues hasta digamos ridículos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la intención ¿cuál era? Era ayudar, era crear un centro, era crear un fondo para ayudar a los pobres. El fin no era explotar, el fin no era crear riqueza, porque sí, no, era ayudar a los pobres. Bueno, pues él funda el Monte de Piedad en 1539. Luego más adelante, fíjense, en medio de toda esa crisis que había en la iglesia, crisis del clero, crisis de todo tipo, pues San Cayetano, pues porque el Espíritu Santo lo iluminó junto con otros cuatro sacerdotes, bueno, uno de ellos era obispo, junto con el obispo don Juan Pedro Carafa, obispo de Teates, y los sacerdotes Bonifacio de Colli y Pablo Consiglier fundaron la Orden de los Clérigos Regulares, así se llaman, hermanos. El nombre oficial de los teatinos es la Orden de los Clérigos Regulares. Ya después, mejor conocidos como los teatinos, se le puso, o bueno, se le creó ese nombre de los teatinos, porque uno de los fundadores, el obispo Juan Pedro Carafa, era obispo de Teates, y de ahí de Teates viene Teates Teatinos, Teates Teatinos, los teatinos. Y bueno, pues, les hablé mucho acerca de la crisis, o insisto mucho en la crisis, porque, fíjense qué interesante, hermanos, San Cayetano, en lugar de posicionarse en aquel lugar de la queja, en aquel lugar de la lamentación, en aquel lugar de qué mal anda la iglesia, y señalar, y decir, el Papa, los obispos, los laicos, los religiosos, todos andamos, digamos, al revés, todos andamos mal, toda la iglesia anda mal, en lugar de ubicarse en ese lugar, no, él se puso a pensar y decir, ¿qué debo de hacer para salir de esta crisis en la que está estancada la iglesia? ¿Qué debo de hacer? ¿O qué debemos de hacer? Y él, como una manera de dar respuesta a ese, en ese momento de la historia de la iglesia, pues, inspirado por Dios, desde luego, y junto con estos otros, este obispo y estos otros sacerdotes, dicen, pues, vamos fundando, vamos fundando una, una, una asociación de clérigos, una asociación de sacerdotes, una congregación, con la finalidad de que si reformamos el clero, pues, reformamos la iglesia, es decir, si, si, si comenzamos a, a renovar a lo que son las cabezas de la iglesia, pues, se va a renovar la iglesia, de arriba hacia abajo, hasta llegar hasta el último de los laicos. Entonces, fíjense, San Cayetano no se puso a lamentarse, no se puso a, a señalar los pecados de, de los sacerdotes, los pecados, pecados de las, de los religiosos, de los papas, no, no hizo eso, sino que dijo, pues, tengo que hacer algo, o tenemos que hacer algo. De manera que él funda a los teatinos, intentando dar una respuesta a esa crisis, con el propósito de que estos, los teatinos, fueran promotores del apostolado y la renovación del clero. Una renovación del clero. Fíjense qué interesante, hermanos, pues, en aquel entonces estaba surgiendo el protestantismo, acababa de despegar casi el protestantismo, y, y San Cayetano, pues, imagínense cuántas críticas no leyó bien a la iglesia, la división, la división de los, de los ya después protestantes, pues, San Cayetano dice, bueno, y este es, este es uno de los puntos que yo quiero que nos quedemos en esta meditación, hermanos. San Cayetano dice, bueno, ¿queremos una renovación de la iglesia? Pues, sí, ¿verdad? La respuesta es sí. ¿Queremos reformar a la iglesia? Pues, sí. Ah, bueno, pues, San Cayetano dice, bueno, pues, la renovación o la reforma de la iglesia comienza reformándonos a nosotros mismos. Es decir, reformándome primero yo. Si yo me reformo, si yo me renuevo, pues, se renueva la iglesia. Decía San Cayetano, lo que hay que hacer para reformar a la iglesia es reformarse a uno mismo. Reformar a los demás después de reformarse a sí mismo. Con esto, lo que quería decir San Cayetano es, queremos renovar a la iglesia, queremos reformarla. Ah, bueno, pues, ¿cuál es el camino? Que cambie yo, que me renueve yo, que me reforme yo. Otra manera de decirlo sería, y más perfecta, que me convierta yo a Dios, que ya me convierta a Dios. Pues, sí, hermanos. Hay cosas, y vemos ahorita también la iglesia, cómo está nuestra iglesia, con tantos problemas, con tantas crisis. ¿Cuál es el camino para renovarla? ¿Cuál es el camino para reformarla? Que cambie yo y que cambies tú. Ese es el camino. Que te reformes tú y me reforme yo. Ese es el camino. Bueno, pues, así lo hizo San Cayetano. Por eso él dice, pues, reformar a los demás, o queremos reformar a la iglesia. Bueno, pues, eso se va a lograr después de que me reforme yo a mí mismo, después de que cambie yo a mí mismo. Y esto, fíjense, hermanos, incluso vale para tu familia, vale para tu trabajo, vale para todos aquellos ambientes donde te desenvuelves. ¿Por qué? Pues, sí, tú quieres cambiar a tu familia, a cambia tú. Es decir, quieres cambiar el ambiente de tu trabajo, quieres cambiar a tu familia porque está en crisis, o porque hay problemas. Bueno, pues, el camino es que cambies tú y que cambie yo. Ese es. Decimos en la iglesia, fíjate, Julio, decimos que la iglesia es la familia de los hijos de Dios. Así es. Y tenemos muchos problemas. Bueno, pues, sí, pero no nos vamos a ir de la iglesia. No nos vamos a abandonar a la iglesia porque es nuestra familia. Entonces, queremos cambiarla, queremos lavarle la cara a la iglesia para que se rejuvenezca, para que se renueve. Bueno, pues, el camino es que cambies tú y que cambie yo. Fíjate nada más, Julio. Pues, sí. Tan sencillo. ¿Quieres tú cambiar a tu familia? Porque hay problemas, porque hay crisis. ¿Quieres renovarla? ¿Quieres, este, pues, sí, cambiar? Bueno, pues, el camino es que cambies tú. Es así, ¿verdad? Así lo entendió perfectamente San Cayetano. A diferencia de, pues, de estos, de los que iniciaron con el protestantismo, que ellos dijeron, nos vamos de la iglesia y apostatamos de la iglesia y nos vamos. ¿Por qué? Bueno, pues, pues, Dios los ayude, ¿verdad? Pero San Cayetano pensó mejor y dijo, no, ¿por qué está en crisis la iglesia? Sí, ¿y qué? ¿Y qué? Si queremos que cambie, si queremos renovarla, si queremos reformarla, pues, tenemos que empezar por cada uno de nosotros mismos. Y si cambiamos nosotros, cambiamos la iglesia. Dice, decía San Cayetano, reformar a los demás después de reformarse a sí mismo. Solo así podremos corregir lo torcido y renovar a la iglesia. Finalmente, hermanos, San Cayetano murió el 7 de agosto de 1547 en Nápoles a la edad de 67 años. Sus restos descansan en la Basílica de San Pedro el Mayor en Nápoles y se le considera patrono del pan y del trabajo. Entonces, sí es muy conocido San Cayetano porque se le pide mucho a San Cayetano por el trabajo, ¿verdad? Y los panaderos. Entonces, también, fíjate, ayer, Julio, y fíjense, hermanos, ayer fue la fiesta patronal de Atolinga, Zacatecas, en el municipio de Atolinga. Ahí el santo patrono es San Cayetano. Cayetano. Y, bueno, quisiera, si podemos poner la imagen del inicio de la iconografía de San Cayetano, donde aparece, pues, imagen más conocida. Sí. Ahí está. Quisiera, pues, describir, describir por qué aparece así la imagen, pues, la iconografía. Tiene San Cayetano al niño Jesús y el niño Jesús con sus florecitas. Tenemos ahí a San Cayetano porque, según cuenta la historia, el día de su ordenación sacerdotal, San Cayetano, en la Basílica de Santa María la Mayor en Roma, durante la misa de su ordenación sacerdotal, él tuvo una visión donde la Santísima Virgen le entregaba al niño Jesús en sus brazos. Por eso lo vemos con el niño en sus brazos, ¿verdad? Porque la misma Virgen María, en una visión, le entrega al niño Jesús a San Cayetano en sus brazos, el día de su ordenación sacerdotal. Y se ordenó, fíjate nada más, Julio, se ordenó el 24 de diciembre. Ah, mire. El día 24 de diciembre se ordenó. La noche buena. Y yo creo que por ese mismo día y por ese gesto, pues, la Virgen le entrega al niño Jesús. Sí, en Navidad, naciendo. Ajá. Por eso San Cayetano fue gran devoto, gran devoto del niño Jesús, gran devoto de Jesús niño, nuestro Salvador. Bueno, la visión fue en su ordenación el 24 de diciembre de 1516, ya lo dije, en la Basílica de Santa María la Mayor en Roma. Interesante, fíjense, hermanos, cumple, bueno, fundó los teatinos, él junto con estos otros hermanos, el 14 de septiembre de 1524. Este año, el mes que entra, el 14 de septiembre, cumplen 500 años los teatinos, 500 años, imagínense ustedes, hermanos, 500 años de fundación de los teatinos. Entonces, pues, este, pues, ahí tenemos a San Cayetano, un gran ejemplo, un gran ejemplo de que en los momentos de crisis, de todo tipo, de tu familia, crisis personales, crisis de la iglesia, crisis de todo tipo, pues, queremos cambiar las cosas. ¿Cuál es el camino? Que cambie yo, que cambie yo, que me reforme yo. Y así, pues, voy a reformar, pues, la iglesia, la familia, el trabajo, mi vida personal. ¿Cuántas veces, fíjate, es interesante, Julio, cuando inicia el año, la gente siempre piensa en eso, en una renovación. Ahora sí, este año sí voy a ir al gimnasio, este año sí, ya no voy a hacer esto. Los famosos propósitos. Los propósitos de año, ¿verdad? Eso es al final, ¿qué? Una renovación que queremos de nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, lo difícil no es, a veces, seguramente tomar la decisión, lo difícil es perseverar, perseverar en eso, ¿verdad? Bueno, pues, este es un gran testimonio de vida, un gran testimonio de fe que Dios nos da a través de San Cayetano, fundador de los teatinos. Y, bueno, pues, ese es el mensaje que hoy tenía para ustedes, hermanos. Gracias, Padre, pues, ya conocemos un poquito más, o conocemos a San Cayetano, habíamos escuchado a lo mejor hablar de él, pero no conocíamos a fondo su vida y sus grandes logros que han hecho. Que, bueno, pues, esta congregación, ya lo dijo el Padre, pues, ya 500 años no es cualquier cosa, ¿verdad? Es algo que ha contribuido a la Iglesia Católica durante todos estos años. Y, bueno, pues, hoy quisimos compartir con ustedes la vida y obra de San Cayetano. Los invitamos a que vayamos a un pequeño video musical. No se vayan, porque ahorita al regreso tenemos invitados especiales. Viene una de las candidatas a reina de allá de la parroquia del Señor de los Rayos. Ya ve que próximamente también ya vienen las fiestas patronales. Y, bueno, pues, nos viene a hacer una invitación especial a un evento para toda la familia. Así que vamos a un pequeño video musical y regresamos con ellos para saber de qué se trata esta invitación. No se vayan, seguimos aquí en Sembradores de Fe. ¿Qué hubiese pasado si ella hubiese dicho que no? O ignorado, o dilatado, el anuncio de tu ángel amor. En cambio, creyó en tu palabra y se hizo tu esclava en un acto perfecto y de fe. Y hoy quiero ser como ella y amarte aunque duela las espinas y el camino de la cruz. Dame la fe, Señor, la fe de María, para decirte sí o sí, o sí sin medidas. Dame la fe, Señor, la fe de María, para renunciar a mí y entregarte mi vida. Aunque traspasaron con una espada su corazón y su alma lloró el dolor de tus heridas. Y hoy ella es nuestra reina y señora y tú nos incorporas a tu eterna familia de amor. Y yo en tu amor y yo en tu amor quiero permanecer postrado a tus pies. Es lo único que un día llevaré. Dame la fe, Señor, la fe de María, para decirte sí o sí, o sí sin medidas. Dame la fe, Señor, la fe de María, para renunciar a mí y entregarte mi vida. Dame la fe, Señor, la fe de María, para decirte sí o sí, o sí, o sí, o sí. Dame la fe, Señor, la fe de María, para decirte sí o sí, o sí, o sí. Dame la fe, Señor, la fe de María, para decirte sí o sí, o sí, o sí. Dame la fe, Señor, la fe de María, para decirte sí o sí, o sí, o sí. Dame la fe, Señor, la fe de María, para decirte sí o sí, o sí, o sí. Y vienen estos luchadores que nos van a platicar también acerca de un evento al que vienen a invitarnos. Así que, bienvenida señora. ¿Cuál es su nombre? Yadira. Yadira. Platíquenos de qué trata este evento que están organizando como comité para estas fiestas de la parroquia del Señor de los Rayos. Sí, estamos organizando un evento de lucha libre. Ajá. Es el próximo domingo 11 de agosto. Sí. En la arena Zapata. El costo de la entrada general son 50 pesos. Sí. Y pues los esperamos a todos. Evento completamente familiar. Y ahí vamos a tener venta de antojitos y de muchas cosas. Sí. Y se va a poner bueno. Bueno, pues le hacemos la invitación a todos ustedes a que participen, a que vayan. Ya saben, este domingo 11 de agosto, a partir de las 6.30 de la tarde, Arena Zapata, la gran función de lucha libre. En honor al Señor de los Rayos y al comité número 3 que están organizando, Angelique Nicole, el precio es 50 pesos general. Pues ahí los están esperando. Y bueno, pues vienen algunos de los participantes que van a estar en esta lucha, que son estos luchadores que también se van a presentar. ¿Cuáles son sus nombres? Nos da mucho gusto estar aquí en este espacio con ustedes. Bienvenidas. Primeramente quiero presentar a Trueno de Águila. Él es luchador de aquí de Fresnillo. Sí, Trueno. Él ha estado luchando en Zacatecas y en diferentes lados del estado. Aquí él es más nuevo, él acaba de debutar en este año, se llama Silver Wolf. Su personaje es basado en un juego, un videojuego. Es muy bueno el personaje que tiene y su servidor, Dark Star. Yo soy el, pues como quien dice, el que lleva más años aquí de ellos dos. Todos de aquí de Fresnillo, Zacatecas. Los tres de aquí de Fresnillo, Zacatecas. Y bueno, pues el público de Fresnillo siempre, yo lo he visto, hemos estado también en algunos eventos de algún tiempo. La afición de Fresnillo siempre les gusta mucho la lucha libre, ¿verdad? De ahí donde están ustedes en la arena Zapata, pues ni se diga. Siempre son bien recibidos con esta lucha libre, los luchadores. Y sobre todo de aquí de Fresnillo, cuéntenos, ¿qué es lo que tienen preparado para este evento? Miren, hay muchas cosas preparadas. Todo queremos dejar, pues bien establecido, que nosotros vamos a darles un buen espectáculo. Queremos dejarles saber a toda la gente que no conoce sobre nosotros, que ahí tenemos una escuela de lucha libre. Esa la estamos dirigiendo, pues mi persona, y entre ellos me ayudan a dirigirla. Es de 7 a 8, de lunes a viernes. Las inscripciones están abiertas para el que guste. Aceptamos de todas las edades. También queremos dejarles, pues ese buen sabor de boca a la gente, de que vea que también aquí en Fresnillo, los luchadores locales, nos preparamos y damos buen espectáculo. Y traemos lo que ven en AAA, también aquí lo traemos. Así es. Queremos que nuestra amiga gane con su comité, que recaude muchos fondos, porque vamos con todo. Muy bien, pues enhorabuena con este evento. Ya sabe, a todos ustedes en casita, evento 100% familiar. Vaya, si no tiene a dónde ir este domingo, pues ya le recordamos. Aquí en la Arena Zapata, 6.30 de la tarde, este domingo ya, pues esta presentación de lucha libre, en honor al señor de los rayos, organizado por Angelic Nicol, que es el comité número 3, y por la señora algo que quiera agregar. Vienen más eventos próximamente, pero seguir haciendo esta invitación para este domingo. Sí, nada más, por lo pronto para este domingo, el evento de lucha, va a haber más luchadores, obviamente. Por ejemplo, los que ven aquí en el cártel, vienen de Zacatecas, es la dinastía Tauro. El luchador del medio es el señor Tauro Cosis. Él es de los que tiene más experiencia, él ha sido muy famoso en Zacatecas, ha tenido un gran recorrido luchando con gente de fuera, con gente de AAA. Los muchachos son muy buenos todos, la muchacha también, muy aguerrida, la chica Tauro. Y van a venir mucha gente de Zacatecas, y también aquí los luchadores locales de Fresnillo. Esperemos que se la pasen muy bien. Vamos a mandarle un pequeño saludo a nuestros compañeros de ahí. Genaro, el indio Corac, que es parte fundamental de ahí de la Arena Zapata, y a nuestro gran amigo Chocobarber, que también siempre está ahí al pendiente de nosotros. Hace eventos también en el juguetón, no sé si les ha tocado ver el juguetón. Ahí también nosotros participamos y tratamos de entregar los juguetes a los niños. Y, pues, más que nada, hacerles la atenta invitación, así como lo dijeron ustedes, de que no falten, de que se den la parada de ir, porque es un bonito espectáculo, y qué mejor que apoyar a las nuevas generaciones en estas cosas, porque muchas de las personas ya no quieren hacer estas cosas, ya no quieren andar en temas de la iglesia. Y es muy bueno andar en la iglesia, créanmelo. Yo se los digo por experiencia propia, aprovechenlo y apóyenos, por favor. Así es. Aparte de que vayan a disfrutar como familia, pues se están apoyando para lo que se requiere ahí en la parroquia del Señor de los Rayos. Gracias, gracias por la invitación y, pues, ahí nos vemos, ¿verdad, Padre? Ahí nos vemos, seguro que sí, en la lucha libre. El Padre de ahí, en primera fila, echándole la bendición. El Padre se va a subir a luchar en la estelar, ¿eh? Sí, sí, ahí nos vemos. El Padre Juara, ahí, echándole toda la porra. Pues, muchísimas gracias, enhorabuena, y a todos ustedes los esperamos este próximo domingo, Arena Zapata, 6.30 de la tarde. Y, bueno, pues, el Padre también tiene una invitación, que en estos días ya estamos en el novenario de la Señora de Tránsito. Estamos en el novenario de la Virgen del Tránsito. Los invitamos. Tenemos todos los días, a las 9 de la mañana, el Rosario de Aurora, a las 3, la Coronilla, la Divina Misericordia, a las 6, el Rosario y la Novena, y a las 7, la Misa del Novenario. Ahí los esperamos durante estos días, del Novenario a la Virgen del Tránsito. Y el día de la fiesta, el 15 de agosto, tenemos las mañanitas a las 6 de la mañana, a las 7, la Misa de Aurora, a las 12, la Misa por los Hijos Ausentes, y a las 7 de la tarde, la Misa de la Festividad de la Virgen del Tránsito. Entonces, ahí los esperamos, para que se hagan partícipes de este tiempo de gracia, que es nuestro novenario a la Virgen del Tránsito. Los esperamos a todos. Claro que sí. Pues muchísimas gracias a todos ustedes que estuvieron al pendiente de este programa Sembradores de Fe. Ya sabe, Jueves Eucarístico, y nosotros con estos bonitos temas, donde todos juntos en familia, seguimos aprendiendo y conociendo un poquito más de nuestra bonita fe católica. No nos podemos despedir sin antes, que el Padre Juan nos regale la bendición, para que todos hoy tengamos un bonito descanso, que sigamos viviendo bien en familia, que tengamos paz en nosotros, paz en nuestra familia, y paz en nuestro fresnillo. Así que, Padre, nos hace el favor. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Gracias, saludos, y nos vemos en la lucha, el domingo, si Dios. Esperamos. Gracias, Padre. Y bueno, pues a todos ustedes, muchísimas gracias. Nos vemos el próximo jueves, con un programa más, de Sembradores de Fe. A todos los que nos están siguiendo, en la repetición, los domingos. Muchísimas gracias. Síganos a través de nuestras redes sociales, Decanato Fresnillo en Facebook, y Sembradores de Fe, también ahí nos encuentra, ahí estamos subiendo el Santoral del Día, el Evangelio con nuestro Señor Obispo, Don Sigifredo Noriega Barceló, y bueno, muchísimas cosas que compartimos, de todas nuestras parroquias, de aquí, del Decanato Fresnillo. Quiero mandar un saludo al Padre Teatino, Héctor del Río, que está en Roma, que es de aquí de Zacatecas, y pues, por los teatinos, que hoy hablamos. Ya conocimos el porqué, ¿verdad? Sí. Teatino. Saludos. Al Padre Cristóbal, al Señor Cura Cristóbal, al Señor de los Ríos, le mandamos un saludote a todos, a todos ustedes, gracias, por estar al pendiente de este programa, Sembradores de Fe. Sigan, con la programación de Canal 15, hasta el próximo jueves, Dios los bendiga. Sanatorio San Vicente, la mejor atención médica y hospitalaria en un lugar confortable y seguro. Excelentes instalaciones, excelentes instalaciones, equipo y médicos especialistas. Juan de Tolosa, número 116, teléfono 93-211-29, con 77 años, al servicio de la vida.